Fui a mi cirugía programada con el médico. Bueno, él ya nos conocía, tuvimos varias citas con él. Bueno, esa vez que la última cita hablamos con él, le preguntamos si había posibilidad de quedar embarazada dentro de qué tiempo. Nos sugería él y él nos dijo un año, es lo más seguro. Entonces, bueno, quedamos con eso, que íbamos a seguir con él y que deseábamos que él sea nuestro médico de cabecera. Bueno, resulta que llegamos el día 28 de septiembre a la hora acordada con él y bueno, entré a la sala de operación. Bueno, ese día estaba todo perfecto, sacaron a mi bebé, la besé, le dije, mi amor. Mi bebé fue con una enfermera, con mi pareja y bueno, yo quedé ahí. El médico ahí empezó a sentir jalones, olor a quemado y me pareció raro porque yo ya había tenido una cirugía anterior y me pareció extraño. Quise preguntar, pero me callé. Dije, bueno, capaz que es una nueva técnica, qué sé yo. Claro, que sabe lo que están haciendo. Y bueno, sí, sí. Después, el médico se retira, me dice que todo estaba perfecto, que yo parecía una pendeja de 20 y que me quedé tranquila y que me dejaba con la médica que terminaba de suturar, la médica ayudante. Terminó de suturar y la médica ayudante me dice, mamá, se te hizo el trabajo, por la duda. Se te hizo el trabajo. Y yo le dije, ¿qué trabajo? Y el de las trompas. Y yo le dije, ¿pero qué? Le dije eso. Empecé a llorar. Y me dijo, vos no firmaste ningún consentimiento. Yo le dije, no, le dije, no, sí, yo hablé con el médico porque queríamos tener otro bebé. Y empecé a llorar, a llorar. Y me dijo, tranquila, tranquila que yo voy a decirle al médico que hable contigo y con tu pareja. Y bueno, después la médica vino a mí y me dijo, mamá, el doctor ya está hablando con tu pareja. Yo salgo después por el pasillo cuando me saca el camillero. Y el médico salta, me agarra la mano, me besa y me dice, nena, metí la pata. Perdóname, me equivoqué de paciente. Y bueno, yo en ese momento empecé a llorar, me dijo que todo tenía arreglo, que no me preocupe. Mentira, porque no tiene, no es reversible eso. Claro, él me dijo eso. Después me dijo, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿36? Yo le dije, no, tengo 38. Ah, bueno, nena, pero esto es, ay, que no sé qué cosa, vas a tener complicaciones, culturas. Y yo me puse peor. Claro. Y bueno. Como queriendo justificar que casi que había estado bien en su decisión, ¿no? Decisión no, equivocación, porque se equivocó de paciente. Claro, sí, totalmente. Bueno, después de eso, bueno, entro a sala de espera. Yo estoy ahí, llega mi pareja, me mira, no me dice nada, se acuesta en la cama. Y me dice, tengo algo que decirte. No sabía si decirme. Y yo le dije, yo ya sé. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Qué cagada que se mandó el médico. Qué cagada que se mandó el médico. Y bueno, y ahí, después, con el pasar de los días, porque nadie vino a decirme nada, ni el hospital español vino y me ofreció, no sé, un psicólogo o algo parecido, nada. No sé, nada.